Muy bien señoras y señores, luego de esta entrevista de la Reca Bonita, vamos a invitar a los orgullosos papás de la señora Augusto y la señora Juana, orgullosos papás de los pequeños Cobra de Augusto y Camila Tierra Rosario, con el cariño respectivo para los padrinos ahí empezando, bailando su rica morenata, fuerza morena, a los papás de Camila y Jorge y a los padrinos, hoy día con el cariño respectivo para los padrinos respectivos, hoy día por eso, con todo el cariño del mundo, gracias al señor Augusto y a la señora Juana y Chaudilla, claro que sí, ahí están los amigos, por supuesto, están bailando con su riquísimo chancho, ya coche un chanchito, que rico, esa palma por favor, donde están las palmas, todos nos acompañamos con las palmas, claro que sí, así es la vida, a bailar, a chachis, jajajajaja. Y felicidades, ahí está por supuesto, el cariño respectivo para los padrinos de los dos angelitos hermosos, Camila y ahí, Camila y Jorge Augustito, ¿verdad? Esa palma por favor, ahí está, ahí vamos a burlar con el mar. Muy bien, ahí está por favor, sinceramente, le vamos a hacer entrega de este presente muy riquísimo, por supuesto, al padrino de Jorge Augustito, ¿no? El mayorcito de los dos hermanitos, ¿verdad? Él es el mayor de Jorge Augusto, a los padrinos, al señor John Iturri y a la señora Sónida, ahí está Galamba, el cariño respectivo de parte de los papás de Jorge Augustito y de Camila de Rosario, muy bien. Y adelante, Sancho, siga bailando, siga bailando, dando este chanchito por tu beso, muy bien, a ver, ahí está, claro que sí, andamos ahí, una fotito por favor para el recuerdo, a sonreír, 1, 2 y 3, tú me la fotito por favor, claro que sí, ahora sí, señoras y señores, invitamos a mí por supuesto, a que pueda recibir el presente respectivo para los padrinos de Camilita del Rosario, ¿verdad? La menor, la chanaquita de los dos hermanitos, la pequeña Angelita, Camila del Rosario. ¡Vamos al lado final! ¡Fuerza! 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 ¡ ¡Y vamos con la fotito! ¡La fotito bailando, bailando y gozando! ¡Esta recogida semana y presenta el efectivo para los padrinos de Camila, Camila, Camila del Rosario! ¡La hermanita menor de Jorge Augusto! ¡Ahí está por favor, les doy a las cámaras! ¡Muy bien! ¡Fuera de la palma señores y señores! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Vamos a invitar a los jueces a las palabras de los padrinos! ¡Voy a poder estar ahí todas las palabritas de repente por ahí para los dejados! ¡Adelante, por favor! Bueno, la verdad que sí estoy gratamente sorprendido. No sé qué decir, pero lo que sí les digo es que creo que no les voy a invitar. No, y se ve tan rico, tan delicioso. ¡Ay, qué malo! Sí, gracias Augusto, gracias Juanita. Gracias por el detalle y la verdad que es una costumbre que recién la veo y... Y nada, un aplauso para ustedes, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias al señor Francisco y a la señora Elizabeth, ¿no? ¡A señor John! ¡John! ¡John! Muy bien, ahora sí, por favor, vamos a invitar a la de acá para que pueda dar unas palabritas. Muchas gracias, compadre, Augusto y Juanita. Como es de costumbre, no hay que perderla, hay que cultivarla. Muchas gracias a los padrinos y a los dos angelitos que Dios nos ha organizado. Vamos a salir, DJ, con la música, por favor, a salir disfrutando de la buena música este fin de semana. ¡A bailar, a gozar, a la patilla desafiar! ¡A bailar, a gozar, a la patilla desafiar! ¡Apla ir, a la patilla desafiarí! ¡A bailar, a la patilla desafiar! ¡ schwer! ¡Oh, tipo de enfin! Música Todo lo que hay en cambio, todo lo que no se pasa Yo estoy pidiendo A gusto, Juanita Por favor Bueno, Juanita, a gusto, creo que siguiendo las tradiciones Unas cuantas cervecitas para tomar con los aislados Muchas gracias Para el señor John Con su cariño, por supuesto Para sus compadres, verdad, para los compadres Esa tarde especial de hoy Muchas gracias, por favor Ahí está el cariño en esta revivir Por ahí, muchas gracias Muy bien, es el cariño repetido de parte del señor John Para sus compadres, ¿no? Y como aquí todo se comparte Menos el chanchito, por si acaso, ¿ah? Menos el chanchito, ¿no? Se viene, señores y señores Una caja de chela para cada mesa Ahí está, claro que sí Para que puedan saborear y para que puedan disfrutar la tarde o día Y a ver, en fin, se van al placer de Los padrenos de Camila y Jorge Le pago por el puesto de los papás Por el orgulloso de la clase De los bautizados de hoy A ver, señor Augusto Y la señora Juana Bonita Vamos ahí Y salud, salud, por favor Ahí está la rica cervecita Y vamos a disfrutar hoy día Hasta la última consecuencia Claro que sí Hoy la pasamos súper bien Porque es una tarde muy especial Vamos con la música, señor DJ, por favor Y salud, salud Vamos a destapar la cervecita Por favor, en cada mesa Vamos a destapar Vamos a destapar la caja de cerveza Ven, levanta la mano, levanta la mano Allá tiene su cajita por ahí Ya tiene por allá, ¿verdad? Allá a fondo también Muy bien, ahí está la caja de cerveza Acabamos los invitados con todo el camino del mundo De parte del señor Augusto De la señora Juanita De parte del señor John La señora Sonia La señora Elizabeth El señor Francisco Claro que sí Felicidades a disfrutar Esta tarde maravillosa de fin de semana La batería va a ser nole La batería, no Bueno, atención Para endulzar la boca Tenemos ahí los caramelitos, ¿eh? Que están en la mesa Eso se despega nomás, normal Claro, claro Sí se despega Ahí, con fuerza, por favor Con fuerza Muy bien, ¿eh? Felicidades y provecho, ¿eh? ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias. 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 Gracias.